La ingeniera en telecomunicaciones y experta en inteligencia artificial Nuria Oliver ha sido nombrada presidenta del Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La Alicantina cuenta con más de 25 años de experiencia como investigadora en inteligencia artificial y es confundadora de la Fundación EGIS Alicante, una red europea que fomenta la excelencia científica en inteligencia artificial y que la utiliza para el bien social. La unidad de EGIS Alicante es como decía una fundación privada sin ánimo de lucro creada con el impulso de la Generalitat Valenciana y financiación de la Generalitat Valenciana, además de financiación privada y además es especial porque tiene una temática concreta que es la investigación en la inteligencia artificial para el bien social y por eso se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. Y tiene como objetivo hacer investigación para conseguir que la inteligencia artificial realmente tenga impacto social positivo. Además de su labor social, la Fundación EGIS apuesta por atraer a investigadores excelentes a la provincia de Alicante, así lo explica la experta en inteligencia artificial. Se está creando un ecosistema dinamizador con un foco tecnológico para atraer talento aquí, pero también para ayudar a las empresas de aquí a dar este salto a la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos. La también doctora por el MIT ha manifestado cómo la inteligencia artificial podría ayudar a los municipios como Alicante a consolidarse como destinos turísticos inteligentes. Sí, la intersección entre el turismo y la inteligencia artificial de hecho es grande y hay muchas posibilidades porque al final las técnicas de la inteligencia artificial de hoy en día lo que hacen es encontrar patrones o hacer predicciones o dar sentido a grandes cantidades de datos. El nombramiento de Nuria Oliver como nueva presidenta del Consejo Social de la UNED se suma así a todos los éxitos que ha conseguido la Alicantina, quien además ha publicado más de 160 artículos científicos y es inventora de 40 solicitudes de patente.